Señoras y señores, ¡que viva México! Si te digo, México, levanta la mano cuando diga, México, todo el mundo saltando. Si te digo, México, levanta la mano con borras y con tambores, se arman los mexicanos. Si te digo, México, levanta la mano cuando diga, México, todo el mundo saltando. Si te digo, México, levanta la mano y cuando digan, México, ¡viva México cabrones! Si te digo, México, levanta la mano cuando diga, México, todo el mundo saltando. Si te digo, México, levanta la mano Vivo rastro y con tambores se alman los mexicanos Si te digo, México, levanta la mano cuando digan México, y a todos al bando Si te digo, México, levanta la mano Y cuando digan, México, tu grita ¡Viva México cabrones! Yo soy mexicano, levanto la mano Yo soy mexicano, me das embocado con mi rato Y todo ya va encontrando a la gente Y la cuenta que estoy controlando Raza alegre no se deja aplastar Raza alegre que le gusta bailar Si a ti te gusta bailar, tonificar Magitrando el alma, capaz de demostrar El sonido que me gusta Tu hijo y su sabor Grupo Maravilla, de Robin Reviña Los creadores de la música son idea Si te digo, México, levanta la mano cuando digan México, y a todos al bando Si te digo, México, levanta la mano Con borras y con tambores Hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano cuando digan México, y a todos saltando Si te digo, México, levanta la mano Y cuando digan, México, tu grita ¡Viva México cabrones! Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y te suscribas a nuestro canal Si te digo, México, levanta la mano con borras y con tambores Hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano cuando digan México, y a todos al bando Si te digo, México, levanta la mano cuando digan México, tu grita ¡Viva México cabrones! Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias por ver el video!